3 meses pasaron desde la última derrota del club de Portas Antofagasta en este plan vital 2021 hoy bien, la décima quinta fecha, perdió ante Audex Italiano por la cuenta mínima y lamentablemente tuvo a Tobias Figueroa ausente de la alineación titular por una fatiga muscular en uno de sus glúteos y de esta forma Antofagasta no tuvo argumentos para llegar al pórtico defendido por Joaquín Muñoz y se le plantó muy bien el Vitamina Sánchez para poder llevarse la victoria el día de hoy Gonzalo Álvarez la única estocada en el minuto 19 del primer tiempo tras una buena jugada individual de Montesinos que se hizo un parque de diversiones ahí con Andrés Robles y pudo mandar el balón al fondo de las mallas Antofagasta tuvo dos ocasiones en el primer tiempo una en los pies de Diego Torres que le dio el esférico y otro remate que pudo contener Joaquín Muñoz Antofagasta no hizo más en la primera fracción a pesar de que Audex le cedió el esférico y cuando perdía el balón Antofagasta que llegaba hasta tres cuartos de cancha y no provocaba riesgo sobre el pórtico audino salía con transiciones rápidas, con mucha velocidad por las bandas le hacía un poco más de daño a Antofagasta sin embargo en lo futbolístico para ver un partido poco de fútbol pudimos ver en el Calvo y Vascoñán en el segundo tiempo los cambios también enredaron a Antofagasta el primer tiempo que ellos jugando en posición de centro delantero se perdía porque perdía la dinámica y lo que le ofrece a Antofagasta el venezolano por las bandas en el segundo tiempo hizo un cambio Juan José Rivera tratando de meterlo a él en una de las bandas pero tampoco Antofagasta pudo reaccionar y de esta forma Audex Tariano con un muy buen partido en un partido muy correcto se logra llevar la victoria pero Antofagasta mostró sus carencias desnudó todos los problemas en el elenco de Audex porque Sintovía figuró a su principal figura en este campeonato 2021 demostró que no puede jugar sin él y lamentablemente el plantel no está bien armado a pesar de que Juan José Rivera en la conferencia de prensa indicó que no iba a traer más esfuerzos para la segunda rueda no tenemos otro centro delantero tenemos cuatro laterales derechos no se entiende muy bien qué es lo que sucede en Cruz Deporte de Antofagasta que hoy día sin tener un centro delantero no supo a quién poner dentro del área y no supo resolver este problema se llegó poco, se jugó mal y lamentablemente no hay recambio para la principal figura de este 2021 como es Tobías Figueroa Antofagasta no pudo resolver su ausencia esperemos que la próxima semana en partidos de Juárez nuevamente en el cargo de Osquiñar ante Lorenco Higgins que esperemos sea con la presencia de público en nuestro principal reducto de la segunda región pueda mejorar esta cara ante un elenco de Osquiñar que también tiene que levantar cabeza seguramente va a ser el último partido de Daccio Giovagnoni para el elenco de la sexta región que también está con dudas en el campeonato 2021 todo puede seguirlo siempre a través de Timeline.cer y las transmisiones siempre a través de las transmisiones de Radio Madero en la 102.5 abrazo tengan buena semana adiós adiós ¡Gracias!